Como les contamos más temprano, este lunes, hoy lunes comienzan las clases en gran parte del país y el enorme desafío de padres y docentes es motivar a los chicos en el regreso a la escuela. Aquí, algunos consejos. Falta de una cultura alimenticia adecuada, vivir apurado y tener una agenda cargada de actividades son algunas de las excusas más escuchadas a la hora de alimentarnos. Pero, ¿cómo repercute esto en los chicos? Hicimos un trabajo aquí en Paideia, hicimos un trabajo sobre chicos a los 6 años. ¿Qué hacíamos a los 6 años? Pidiéndole perfil lipídico. ¿Qué significa el perfil lipídico? Es glucemia, triglicéridos, colesterol. Es lo que le piden a cualquier adulto ahora. Y encontramos que chicos tenían colesteroles elevados, triglicéridos muy altos. Según indican los especialistas, una alimentación sana consta en respetar las 4 comidas principales, incorporando más frutas, verduras y agua. Comiencen por casa, traten de comer mejor, traten de hablar con el pediatra, que le tomen la presión a los chicos y sobre todo cumplir con las 4 comidas. El desayuno, que es muy importante, el almuerzo no es tan así, la merienda que es importante y la cena siempre con verduras. Comienzan las clases y la vuelta al cole a veces se torna un tanto complicada. Según indican los especialistas, esta no tendría que ser planificada de una manera rígida y es un buen momento para la oportunidad de intercambio entre los alumnos. Todos los chicos no son iguales, tienen orígenes diferentes, culturas diferentes, familias diferentes y entonces lo que la escuela tiene que brindar es ese espacio de intercambio extraordinario porque en ese intercambio los chicos van...